Hola, buenas. A ver, está llegando Magus y Ampeter también. ¿Quién es Magus? Magus es Agustín51, que se ha hecho cantante. Y su nick como cantante es Magus. Creo que está erradísimo. Le he dicho… Ibai está erradísimo porque me habéis dicho que venía… No, que se preocupa mucho Ampeter. ¿Tú crees que se preocupa? Quiero que Ampeter entre como… Perdón, aquí estoy… Va a entrar muy contento. Va a hacer con el directo. Sonrisa, sonrisa… Fijaros luego a Ampeter, pero luego va a estar con la sonrisa aquí sin sonreír. No va a sonreír, pero aquí. Yo escucho bien. Pensad, amigos, que no se va a escuchar. Ha sido una pirada. No voy a culpar a nadie. Espérate, ¿tú te acuerdas de esto? Amigos, está viniendo un peluquero a casa, es verdad. No te acordabas, tío. Se me había olvidado. Pero porque lo ha llamado Ampeter. Creo que es un amigo que le corta el pelo. No sé si es peluquero. Es un colega que le corta el pelo y lo que salga, ¿sabes? No me lo puedo creer. Con una camiseta de Givenchy, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Pero qué pasa, señores? ¿Cómo estamos? No me lo puedo llegar a creer. No me lo puedo llegar a creer, tío. ¿Tiene algo ahora que estamos aquí delante, coño? Somos fans, tío. Es como ver a la misma opinión, tío. Escúchame, que metes entrevistas. ¿Entrevistas y no he hecho entrevistas? No, es que no. Explicaciones del disco. Ah, vale. No, no, no. Se ha copiado un poquito Bad Bunny, esto, lo otro. ¿Eres de eso? Sí, 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 sí. Me impedientes a ese gremio. Igual, igual, igual. Yo soy fan de Fagos. Es como Bad Bunny para el revés. Yo he escuchado su explicación y digo, coño, has hecho una entrevista. Es un TikTok, de hecho. Yo dando una pequeña explicación para que no me coma la gente. No me lo puedo llegar a creer y con camiseta de promoción. No, 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 no. Habéis visto la casa, es una puta locura. Nooo. Literalmente un puto palacio. Nooo. Aquí es donde Ibai hace la magia. ¿Qué tal, Grefg? ¿Erecto siestoy? ¿Erecto siestoy? ¿Erecto siestoy? Ahora viene un peluquero, por lo cual, me pelo ahí atrás y me la pela. Dime que no, porque te va a llenar todo el setal de menos. Este setal te va a costar, pero está muy limpio. Pero ¿tú estás bastante bien ramada? Se corta el pelo cada cinco minutos. ¿Qué vas a hacer de rollo? Es muy pelado, tío, estás de puta madre. No es definitivo. Mira, el degradado no es mejor. Mira, la gente te ha dicho que te quedas así. No me convencáis para que no me peleen, porque el peluquero la venía. No, pero acejita, acejita. Aquí un alto boom. Pechita, a ti te vendía bastante bien cortado. Vale, pero acejita. Yo me la hago la acejita. No, la ceja no, la que te corta es el pelo. A ver, igual... No, pero tengo un problema. Perchita, un degradado. Perchita, si te rapas, te va a quedar muy bonito. Sí. De verdad. Si te la rapa también. No, no va a quedar bien. La negación a qué se debe de tu pelo. Porque si fuera un pelo que tú dices increíble, pero tampoco, ¿sabes? O sea... Está faltón, eh. Está faltón. Está faltón. Ya piára luego, ya piára luego. Esta gorra no tiene ningún tipo de sentido. Make an Peter, greet again. Me he hecho el outfit rojo entero por la gorra. O sea, no te creas tú que yo mi outfit lo he empezado de abajo arriba. Pero, ¿por qué? ¿Quieres saber algo hoy, Agustín, esta noche? Sí, tío, en plan, hoy quiero representar a Peter lo máximo, hacer que él sea la figura importante. ¿Pero por algo de especial? No, no. No, porque es un día que hemos hablado disfrutar. O sea, Grefg ha salido de casa hoy. Llevo todo el verano sin salir de mi casa, entre unas cosas y otras, y hoy estoy aquí en tu setup. Gracias, Grefg. ¡Vamos! ¡Gran, Grefg! Venga, día libre de streaming, pero me voy al streaming device. Tengo mucho aroma aquí de... 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 de Musitu 2017. 2017-2018. Estamos en casa de estos. Van a grabar un gameplay. Y Grefg le dice, si no tengo agua, no grabo. Ampeter, esto me parece una locura, no lo entiendo, no sé qué. Si no tengo agua, no grabo. Y al final Ampeter dice, voy a ir a por el agua, te la voy a dar y no vamos a grabar. Y fue lo que pasó, tío. No, al final grabaste eso, no. No, creo que no grabaste. Le vas con el agua del rollo. No, pero es que a mí me jodía mucho como ir a su casa y que no tuvieran una cosa vital y necesaria para la vida, que es agua. Entonces, yo dije, Ampeter, ¿puedes tener agua en tu puta casa? ¿Puedes ser una persona decente cuando tienes invitados o cuando hay gente por aquí? Venga, hola. Voy a por él. ¿De dónde va? Pero se va a ir a cortar el pelo el hijo de puta, de verdad. Sí, luego se va a duchar en tu casa y va a pedir comida, no sé si lo sabes. Estaba viniendo para acá muy rayado diciendo nada, Ibai me va a odiar a partir de ahora. Voy a invadir su casa. Ya me lo dijo, me lo dijo. Aparte, yo sé que para Ampeter estas cosas son muy importantes. Yo te quería preguntar una cosa, Grefg. Claro, lo que tú quieras. ¿Se te hace raro estar fuera de casa solo disfrutando? Ahora mismo no estoy disfrutando. Vale, ahora mismo tú estás trabajando, ¿no? Claro. Vale. ¿Cuando estés incluso en el concierto de Intana estarás trabajando? Eh... Sí. Vale. No, es broma. Sí que se me hace raro porque llevo todo el verano, tanto como superfocus en lo mío, con lo del cambio y todo esto. Y se me hace raro el tener un día de... ¿De cómo decir? O sea, ¿te ha dejado Sergio peinado trainer venir? Eh, sí. Yo cuando entro en la habitación de Grefg, busco a Sergio peinado por algún lado de la habitación. Por si está, claro. Pero Grefg, es muy grande lo que vas a hacer cuando acabes tu concierto. Ya lo es, eh. Eh... No, pero claro, en teoría es para un reto. Hay una teoría que ya lo está comentando mucho. Sí, sí, yo lo he escuchado. ¿Tú lo has escuchado, Peter? Hay una teoría. Hay cositas de que van a pasar esas. Hay un proyectito, ¿no? Sí, hay un proyectito. El camino definitivo, ¿sabes? Claro, en esta terminada. El camino definitivo. Felsita, cuéntalo tú. No, la verdad es que no lo sé, pero yo me vuelo algo, eh. Tú tirate un triple, va. Tú tirate un triple, va. No, por curiosidad. Yo prefiero no hablar de esto, pero son ellos. Sí. Vale, a ver, Perchita, dilo. Ya, pero es que le derribamos la sorpresa. Que es como... Pero tú lo sabes por algún tipo de fuente viable. No, 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 no. Opa, ya a mí me lo confirmo. Opa, ya a mí me lo confirmo. Es que podría acertarla. Podría acertarla. Pero es que sale hype. Tengo por lo que digas, coño. No, no, no. Tienes tu teoría, por favor. ¿Algo rollo, tío, de esto de gravedad cero o alguna movida...? ¿Y para qué tiene que estar fuerte la gravedad? Tío, tío, porque no te vas a poner. La luna, se va la luna, una polla. ¿Algo rollo de la luna, tío? El primer directo de la luna. He dicho que la luna. El primer este de la luna. Me acuerdo que se tiró. Félix. Félix Bob Carver. ¿Por qué te tiró? Ese se jugó, es un jugo fuerte. Es el décimo aniversario. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El cabrón se va a tirar. ¡Uuu! ¡Uuu! Quiero que os deis cuenta de una cosa. ¡Se va a tirar de! ¡Se va a tirar de de Saturno! ¡Se va a tirar de Saturno! Da una pequeña pista. Pero solo breve, breve, breve. Un 3 % de pista. Yo me lo he inventao, eh, pero… Estáis haciendo unas pajas mentales muy grandes y no mentales. Sí, sí, sí. Si de pajas estamos aquí servidos. Lo he pillado, lo he pillado. Es una putada porque el día que lo diga… Lo he pillado. No es definitivo eso, ¿no? Un poquito más alto puedes, ¿no? Poder hacer esto y… Es la polla, tío. ¡Nos, esto es increíble! ¡No, hacer esto es increíble! ¡Ahora sí, chavales! ¡Estaba esperando un día como este en el nuevo setup de Ibai Llanos, con 44 premios SESLA, 3 Ibai Lax y el escuadrón Morcilla! ¡Lo confirmo! ¡Voy a ir a Marte y voy a reproducir la raza humana en Marte! ¡Vamos a conquistar ese puto planeta! ¡Bravo! ¡Erecto sí estoy! ¡Nos vamos a Marte! Ampeter, ¿irías a Marte con Grefg? A mí me encantaría. No, mira, ponte un momento, Ampeter. Creo que deberían ser mini entrevistas a cada uno. Ampeter, ¿irías a Marte con Grefg? Pero te dicen que hay una mínima posibilidad de muerte. Claro, ¿cómo de mínima? Te dicen 9%, pero Grefg te paga 2 millones de euros. Ah, no, pero yo lo haría por la experiencia, me bajaría y diría… Tiene tanto dinero que se la pela. ¿Y si te dijeran que en Marte está el amor de tu vida? ¿En Marte? 9%… ¡Vaya, vaya y se la pela! Voy, voy ya. Ampeter, 9% de posibilidad de muerte. Pero está el amor… 100%. Es la mejor historia del mundo, te voy a contarle a mi hijo que fui a Marte para conocer a su madre y volví vivo. Tengo unos huevos enormes. Tengo unos huevos enormes, pero él a sí mismo. ¿Ya está? Tito al final otro Neret, ¿no? No, no… No, no… ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Contadlo ya. ¿Qué pasó ahí? Siempre que llama a George me dice… Si hubieras tú metido mi Neret, entiendo… Joder, Perchita tiene un misterio. Cada vez que habla… Se meten cositas. No, luego le dicen a Grefg, ¿sabes? Se meten un hype. ¿Se vienen cositas? No, ahora no, ahora no creo. Puedo hacerte una pregunta aquí en directo. Creo que sabe cositas de verdad, Perchita. Sabe cositas, sabe cositas. Sabe cositas. Solo vale decir la verdad a partir de ahora. ¿Estuviste cerca de entrar en Neretix? Eh… No. Mi única historia con Neretix es que cuando había que invertir dinero, yo me puse a pensar que no me gustaban, por ejemplo, los eSports con la pasión que me tenía que gustar para meterme en la empresa y los eSports, como tal rentabilidad como empresa, pues no daba. Entonces era como blanco y negro hablar con mi hermano, con gente que más o sea… No lo hagas. ¿Y hacer business aquí ahora mismo? Obviamente no acerté, pero realmente, como nunca me apasionado, no me arrepiento. ¿Y tú qué estudias de empresarial o…? Sí, tiene cuatro masters. Tiene algo. Es verdad que quizá no fue la mejor decisión que tomaste. No compartir empresa con Giorgio, a lo mejor me ha dado muchos años de suicida. ¡Uh! ¡Eso puede ser verdad! Sugrefg, ahora mismo, lo que es con Giorgio, Arnau, Eretix y tal, bien, ¿no? Sí. Ahora saca un pulsómetro, tío. Pero ¿por qué responde así? Saca un detector de mentiras, ya. No, son tíos de puta madre. ¿A ti te han parado siendo magos? ¡Ojo, eh! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Agustín, siéntate aquí, entiendo la entrevista a Magos. A mí no me han parado diciéndome Magos, porque yo creo que todo el mundo que pueda llegar a conocer a Magos ha conocido a Gucci 51 alguna vez. Bueno, ya, pero qué frasón. No, o sea... Qué frasón, qué frasón. O sea, entonces, me ha parado gente que me ha dicho, me gusta tu faceta de Magos y no conozco a Gucci 51 hace dos años. Y ahora he conocido esto y me gusta. ¿Cuál es la peor promo que has hecho en tu vida, Agustín? Me han ofrecido mucha pasta por promocionar cosas que yo he dicho... No. ¿Qué cojones me estás contando? Juegos chinos, tío, mierdas así, mucha pasta, tío. En verdad... Y se la pierda. En verdad, cosas muy, muy raras, tío. No, pero sea lo que se refiere, sí. Pero malas promociones no he hecho nunca. A lo mejor he aceptado una promoción de algún juego que yo he dicho, venga, vale, una. Y luego jugando he dicho, tío, ojalá no existir en estos momentos, la verdad. O sea, como que no, ¿sabes? A mí me ha pasado poco porque acepto muy poco, la verdad. Ya, es que me cuesta, me cuesta, no… O sea, hay que hacer, hay que acertar. La mayor liada que he hecho en mi vida con una campaña es… Bro, ¿puedo comentar yo una? Os vais a descojonar. Primero voy a poner la mierda. Aquí estamos nosotros también con nuestro pedazo de menú, ¿no? Del Burger King, del McDonald's, perdón, Axel. No tiene ningún tipo de sentido. Tu cara lo dicen todos, o sea, tu cara es mierda. O sea, me di cuenta en el momento, digo, Burger King McDonald's… Sí… Pero… Lo dije… Pero que comentaron, ¿no? Cada uno… O sea, me dijeron que no pasaba nada, que lo entendían, tal… Pero sí que es cierto que, bueno, igual si no llego a ser yo… Cositas. Cositus. Cositas. Este es loco, este es loco. Este es loco, es muy bueno. Ahora va la promoción de don señor Andrés López, que con no sé cuánta edad, bastante corta, te contrataron en Camcore. La primera plataforma de directos, fue la primera, fue la de antes de Mixer. Este tenía que hacer unas horas y no llegaba al mes final. Y entonces tenía que hacer como, no sé si eran dos o tres horitas o algo así. Y el hijo de la grandísima puta, se marcó un directo de tres horas y media porque venía de empalme de no sé qué festival, con la silla echado para atrás jugando al Clash Royale, así, sin hablar absolutamente nada, con el overlay puesto… ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía? Dos horas y media, sí. Sin palabras y nada. Sí, sí. Se la sudaba. He visto mucho TikTok últimamente de qué buena música hace Agustín con lo malo que era al Fortnite. ¿Quieres que opines? Cuando ya él dice, ¿puedo dar mi opinión? Cuidado. He visto mucho, ¿eh? Mucho de… Con lo malo que era Agustín al Fortnite y ya sacó un temazo. Sí, malo de… Yo creo jugando, no de que se calentaba. Lo dice jugando, tío. Sí. Y a mí… Lo único que me quema… Eso lo comenté en directo. Lo único que me quema de eso es que… A mi… Opinión, ¿eh? O sea, yo soy bueno jugando al Fortnite patrullado. 2022, ¿eh? Directo… Directo de Ibai Llanos diciendo… A mí se me da bien el Fortnite. O sea, no soy el mejor del mundo, pero soy bueno jugando. O sea… Sí, es bueno. Es bueno. Le doy, ¿sabes? Yo qué sé. Que no soy malo. Que me digan eso, un chaval que vive en Madrid y se fuma cinco cigarros al día… Me toca la polla, la verdad. O sea, las cosas como son. Ahora que me está viendo muchísima gente, he escuchado un tema de Agustín que saca pronto que creo que es una putísima… Mejor que Ojos Llorosos. Mejor que Ojos Llorosos, ¿eh? Yo se lo he dicho. Y Ojos Llorosos es una puta bomba, pero… Cuidado, ¿eh? Solo quiero decir eso. Semana y media, creo. No es coña, eh. Tipo, que parece esto, la típica… ¿Título? Labios. Uuuu, labios, eh. O sea, Ampeter y yo somos muy cabrones y le hemos dicho a Agustín muchas veces, tío, la canción es una mira, no me gusta. Tú tendrías que verme a mí muy ilusionado transportándome a mí mismo de mi habitación a la de Ampeter con mi nuevo tema, sabe, hace dos años. Y la de Ampeter, tío, dame una opinión, sabe, no sé qué, no sé… Y yo salir de ahí llorando. No. No, que yo soy duro. Yo soy duro. No, pero para que valores… O sea, estoy exagerando. No, es exageración. No, no, es exageración. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? No la hagas a malas. Primero que nada. Pero pregunta… Pero de reflexión. De esta pregunta que dices… Cuidado. ¿A qué edad te gustaría tener un hijo? No sé. Pronto no. Pronto no. ¿Cómo? Se le ha ido. Se le ha ido la olla. Yo tengo 31 ya, eh. ¿Puedes decir que Prensita fuese padre en 2024? Yo creo que sí. Antes… Perdón, 2024, que en dos años. En dos años… Antes, yo creo que sí. Vaya bomba. ¡Vaya bomba! ¡Exclusivo! 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 ¡Exclusivo, Giuseppe II! Ahora también está en casa feliz, eh. Yo creo que Serás un gran padre. Serás un gran padre, tío. Pero tengo un problema con los niños. Me los imagino con mi cabeza, tío. Pero yo me imagino el hijo de cualquiera de vosotros con vuestra cabeza. Pero muy pequeño. No es así. Ya no es así. Luego no pasa, ¿no? Pero la genética no funciona. Pero claro, te imaginas un bebé con la cara de Peter, tío. Qué rabia, tío. Sería un bebé de hijo de puta, tío. Es que no. El ñuño, tío. ¿Habéis hablado de cómo llamar a vuestro hijo? Por ejemplo… Andrés es un nombre de mierda. Andrés es un nombre de mierda. Andrés seguro que no. No, Andrés seguro que no. Aparte, a ti no te pega llamarte Andrés, tío. A ti te pega llamarte Peter, tío. Sí, sea Pedro. A Pit o Pit. Pit o Pit. Pit o Pit. Pedro, Pedro. Si tuvierais que cambiar algo de Tortilla Land 2, ¿qué sería? Ah, queríais, queríais meteros aquí. Queríais fango. Ahí la tenéis. Ahí tenéis el fango. Yo, si hay cosas que cambiarían tortillas, se las digo Auron por privado. Perfecto, chavales. Contamos la anécdota de 2017, que casi nos liamos a puñetazos. Pero si tenemos que cambiar algo de Tortilla Land 2, se lo digo Auron. Es verdad. Es injusto. Buenas noches a todos y bienvenidos al stream. Ah, no. Yo le dije a Auron que el mapa me parecía muy limitado y que estaba ya todo explotado. Y me dijo, tienes razón, ya me he dado cuenta y mañana lo cambiamos. ¿Pensito? No, pero yo no es cosa de la serie en sí. Yo creo que el ritmo va muy rápido. Yo quitaría hasta horas. Yo creo que cuatro horas al día. Treinta y cinco personas. Capitan desarrollar. No, no me quites horas. No, no, no. Vale, vale. No, pero de verdad, yo creo que treinta y tantas personas, cuatro horas al día, durante 16 días o 17… Tío, yo creo que se queman seguida como todo el mundo. Yo, una cosa que he hecho de menos de Tortilla son las misiones individuales, la verdad. Porque siempre te ponen un objetivo cada día para tener que hacer y eso lo he hecho de menos. Y luego, yo creo que a lo mejor el tema de los pueblos me hace dudar de si es bueno o es malo. O sea, hay cosas que me gustan de los pueblos y otras cosas que no. Pero en teoría es por tema server, eh. No tengo ni idea de qué son los pueblos. Pero es por tema server, en teoría. El peluquero, ¿no? Indirecta, eh. Hostia, son las ocho. ¿Cuánto tarda? Me voy a pelar, eh. Vamos bien. Eh, no, espéchame, nos tenemos que ir, ¿no? ¿Vas a venir conmigo? No estaría mal, la verdad, una aventura nueva. No, pero tu coche va lleno, ¿no? Yo llevo coche también, llevo coche también. Ojo el coche de Perchita, eh. Ahora lo vemos, chicos. Chicos, nos vamos.